¡Hey! ¿Qué tal, gente? Nos volvemos a encontrar por aquí, por la región de Hisui, una gran isla con multitud de entornos en los que habitan una gran cantidad de Pokémon. Pero si habéis llegado a esta segunda parte, seguramente lo que os interesa en concreto son las formas Hisui, ¿verdad? ¡Hombre! Y es que, ¿a quién no? Siempre mola mucho descubrir que hay nuevos Pokémon y nuevas formas regionales por conocer. Por eso, en el día de hoy os propongo finalizar nuestro viaje por Hisui. Así que si aún no habéis visto la primera parte... ¿Qué estáis haciendo aquí? Quiero decir, tío, lo suyo es que primero veas la primera parte, ¿no? ¡Anda! ¡Venga! ¡Va! Te dejo por aquí arriba la primera parte, que seguro que te mueres de ganas de saber en qué se inspira el adorable Growlite de Hisui. Pues bueno, ahora sí. En esta segunda parte exploraremos a fondo tanto la ladera Corona como la Tundra Alba. Pero no solo eso, sino que también hablaremos de Pokémon legendarios. Espero que tengáis a vuestros compañeros Pokémon junto a vosotros, porque vamos con el vídeo. La Ladera Corona, un lugar montañoso situado justo en el centro de la región de Hisui. Aquí habitan todo tipo de Pokémon cerca de las ruinas repartidas por toda su geografía. Desde los agresivos Gravelers hasta los electrizantes Luxios. Pasando por la Fuente de las Hadas, un lago muy guapo donde habitan en armonía los Basculín, los Roselia y los Clefairy. Este lugar está rebosante de vida. Y entre todas estas especies nos encontramos al entrañable Voltorb de Hisui. Estos simpáticos Pokémon habitan en el Ágora de la Plegaria. Y no, no están inspirados en un señor de mala hostia con bigote y gorro de piscina. Aunque la verdad es que si le das la vuelta, puede parecerlo. Voltorb de Hisui sigue estando inspirado en una Pokéball, al igual que el Voltorb que ya conocíamos. Pero esta vez su diseño se asemeja al de las Pokéball fabricadas con Bunguris en Hisui. ¿Y qué hay de Electrode de Hisui? Pues bueno, su diseño nos recuerda muchísimo a un Bunguri. Y por cierto, casi me olvido, esto os gustará. Se dice que Voltorb de Hisui guarda montones de semillas en su interior. Semillas que a veces expulsa por el agujero que tiene en su cabeza. Esto es una clara referencia a las Nendodango. Unas bolitas de arcillas rellenas de semillas que fueron creadas en Japón. Y que se utilizan para recuperar la vegetación en lugares donde esta ha muerto. Nada gente, que ya lo veis que el Voltorb de Hisui es un crack. Vámonos ahora un poco más abajo. Para ser exactos, dirijámonos a un lago que hay muy cerca de la caverna inmemorial. En este lugar habitan Pokémon de todo tipo. Como Scyther, Gyarados o los más que interesantes Sneasel de Hisui. Estos nuevos Sneasel de tipo veneno y lucha son mucho más agresivos y solitarios que los que pertenecen a la forma que conocimos en Yoto. Y es que su naturaleza individualista es lo que provocó que tanto Sneasel de Hisui como Sneasler, su nueva evolución, se extinguieran. Su robustez física y el potente veneno que segregaban en sus garras no tenían rival. Pero el frío del invierno era tan letal para ellos como ellos lo eran para su entorno. Sneasel de Hisui y Sneasler se inspiran en una comadreja. Justo igual que el Sneasel que ya conocíamos. Pero, ¿qué hay del veneno que segregan en sus garras? Pues en la vida real existen algunos animales que poseen estas cualidades. Uno de ellos es el ornitorrinco. Que puede producir en las garras de sus patas un veneno capaz de matar a otros animales. Vale, ahora olvidad todo lo que os he dicho porque en realidad este se llama José Miguel y es un furry que trabaja de repartidor de pizzas. Y lo sabes, Game Freak. La Tundra Alba es la zona más al norte de la región de Hisui. Y en ella habitan todo tipo de Pokémon que están acostumbrados a sus inclementes ventiscas heladas. Este es el hogar del Clan Perla. Así como el de cuatro nuevas formas regionales de Pokémon que ya conocíamos. Dicho esto, ¿qué tal si empezamos por Braviary de Hisui? Braviary de Hisui cambia su tipo normal por el tipo psíquico. Debido a que la forma Hisui ha desarrollado un sexto sentido muy agudo que le es muy útil a la hora de cazar. Por eso tiene esas plumas de material psíquico en la cabeza, vamos. Y es que esta es una de sus inspiraciones principales. El sexto sentido. El sexto sentido es ni más ni menos que la intuición humana. La intuición que ha desarrollado el Braviary de Hisui para cazar aún mejor. ¿Entendéis ahora el porqué de ese nuevo tipo psíquico? Pues eso. ¿Y en qué animal se basa el Braviary de Hisui? Mientras los Braviary originales de Teselia estaban inspirados en el águila calva. Y esta nueva forma Hisui parece estar basada en el pigargo gigante. Una de las aves rapaces más grandes del mundo. Esto tiene aún más sentido si tenemos en cuenta que el Braviary de Hisui es un poco más grande que el Braviary común. Cae la noche en los paramos helados de la Tundra Alba. Así que es hora de investigar a los Zorua y a los Zoroark de Hisui. Estos dos Pokémon tienen una historia bastante trágica a sus espaldas. Una historia que justifica perfectamente sus tipos normal y fantasma. Dejadme que os cuente. Cuando los Zorua y los Zoroark que ya conocíamos eran ahuyentados por los humanos y emigraban a la región de Hisui. Estos no eran capaces de soportar las temperaturas heladas de la región. Ni tampoco eran lo suficientemente fuertes para ser rivales para los otros Pokémon de la zona. Por eso terminaron falleciendo. Pero el rencor hacia humanos y Pokémon que residía en su interior los resucitó. Provocando la aparición de los Zorua y Zoroark de Hisui. Así que sí, podríamos decir que estos Pokémon son espíritus malignos entre comillas. Que se dedican a cobrar su venganza asustando e incluso matando a veces a Pokémon y humanos por el rencor que sienten hacia estos. Así que cuidado con eso de ir solos a medianoche por los páramos helados de la Tundra Alba. Nunca se sabe si puede haber un Zoroark de Hisui acechando. Respecto a su inspiración, puedo deciros que es una de las más interesantes. Ya que están inspirados en los Kitsune. Unos espíritus del bosque con forma de zorro y que poseen poderes mágicos. Pero esperad, dejadme que os especifique aún más. Puesto que hay dos tipos de Kitsune. Los Zenkos, que son benevolentes y están asociados al dios Inari. Y los Yakos, quienes son traviesos e incluso malignos. Dentro de estos segundos entrarían nuestros amigos Zorua y Zoroark de Hisui. Nuestra siguiente parada te va a dejar helado. Porque nos dirigimos al Témpano de Avaluk. Que es una especie de Kalipo metido con calzador aquí en medio de la nada. Pero hay Bergmites y los Bergmites merecen todo lo bueno de este mundo. Y por cierto, ya que hablamos de los Bergmites. Hablemos de Avaluk de Hisui. La última forma regional de la Tundra Alba. Los Avaluk originales de la región de Kalos eran de tipo hielo puro. Y estaban inspirados en los Izeberg. Pero el Avaluk de Hisui está inspirado en el Permafrost o Litoglaciar. El Permafrost es básicamente una capa de suelo permanentemente congelada. Pero que no tiene por qué ser de hielo específicamente. Puede ser muchas veces de tierra y roca. Ah, ahora sí entiendo Avaluk de Hisui. Por eso eres tipo hielo y roca, ¿verdad? Así que quieres saber en qué se inspiran las nuevas formas de los legendarios de Hisui, ¿eh? Vale, pues vamos a ello. Dirijámonos al Monte Corona. Tengo que advertiros, lo que vais a ver a continuación puede no ser apto para personas sensibles. ¿Qué cojones es esto? Es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Creo sinceramente que decir que son feas es quedarse demasiado corto. La forma origen de Dialga parece que haya gomitado. Y la de Palkia es lo que pasa cuando los furries se pasan de la raya. Pero hablemos de su inspiración. Estas formas originales de Palkia y Dialga están inspiradas en Arceus. Esto se nota principalmente por los detalles que tienen ambos en la cintura. Con ese círculo que intenta parecerse al círculo que tiene Arceus. Esto nos indica que Palkia y Dialga adoptan estas formas porque pretenden parecerse lo máximo posible a su creador, Arceus. Dejemos atrás la columna lanza para llegar al Pantanal Carmesí. Y sí, sé que hemos estado antes en esta zona. Pero dejadme que os hable de ciertos Pokémon legendarios relacionados con las fuerzas de la naturaleza. Zundurus, Tornadus y Landorus son el trío de las nubes. El trío de las fuerzas de la naturaleza. En el lore de Pokémon, Zundurus y Tornadus están constantemente combatiendo por determinar quién es el que realmente controla las tormentas. Mientras que Landorus es el encargado de controlarlos y aportar fertilidad a las tierras de los humanos. Gracias a la energía que proviene de los vientos y rayos causados por sus dos hermanos. Además, Zundurus, Tornadus y Landorus en sus formas tótem están inspirados en tres de las cuatro bestias divinas de la mitología china. Zundurus en Seiryu, Tornadus en Suzaku y Landorus en Byako. Y hasta aquí estaba todo bien. Pero al parecer existía otro miembro más de este grupo de legendarios que aún no conocíamos. Y era esta mierda. Pero aunque en mi opinión se caga en todo lo que me gustaba del trío original, hay que hablar de su inspiración. Bien, Enamorus sigue estando inspirado en los genios, al igual que sus tres hermanos. Pero donde está la chicha de su inspiración es en su forma tótem. Y es que esta aberración es idéntica a Genbu, la última de las cuatro bestias divinas de la mitología china. Y es que Genbu se representa como una tortuga que tiene pegada una serpiente en su cuerpo. ¿Y qué es Enamorus? Pues eso. También es curioso el hecho de que Enamorus representa la fertilidad y el amor entre humanos y Pokémon. Pero cuando lo veo tengo ganas de todo menos de aparearme. Bueno, bueno, bueno. Pues hasta aquí hemos llegado. Y ahora sí que sí, con esto terminamos nuestro viaje por la región de Hisui. Ahora sí que os lo puedo preguntar. ¿Cuál es de todas las nuevas formas Hisui y nuevos Pokémon vuestro favorito? Os recuerdo que si os ha gustado este vídeo podéis dejar un buen like y compartirlo con vuestros amigos. Que eso ayuda un montón. Y por cierto, recuerda que puedes suscribirte porque si lo haces recibirás un Voltorb de Hisui en tu casa. ¿Y quién no querría eso? Yo soy Rexon y nos vemos en la próxima. Aquí, en la Astronave de Mario.